Gatamaula es un pequeño local en la Prida 50 que se ocupa de tradiciones argentinas. El vermú, el pan, queso y salamín. Bueno, no tan así. Tienen alta variedad y calidad en estos insumos de picada, al paso o después de la oficina o la facultad. Laureano Rocuso lo cuenta. Yo lo mamé mucho en mi pueblo, en Río Tercero, perdón, es ciudad, alma de pueblo, pero ciudad. Y un poco estuve viviendo en España y en Italia y son lugares que esta cultura del tapeíto previo al almuerzo o la cena es muy común. Mi idea era que si querían, que la gente venga y compre y se lo lleve a su casa o que lo pueda consumir en el local. Ese que vas a probar vos es una Isabela de las Américas, una cepa chinchilla traído del Río de la Plata. Nosotros tenemos unas 13 etiquetas de vermú y próximamente vamos a incorporar más, que están saliendo muchos más. Están saliendo más. Están saliendo muchos más. La reinvención del cono, que acá no es de papa sino de picada. Hicimos la reinversión tal cual. Tratamos de hacer eso, que sea una mini picadita, un poquito de queso saborizado, alguna bondiolita, un lomito, un jamón crudo, algunos quesos de pasta semidura y algunos duros, variados para que sea una mini picadita. Obviamente esto no es para llenarse, sino bien al paso, esa es la idea. Nuevos conceptos de la mano de los estudiantes que pueblan Nueva Córdoba. Soy Rebeca Bortoleto y te propongo conocer Gata Maula, este bar que ostenta 13 variedades diferentes de vermú al paso o para llevar. La Prida 51. Turista en mi ciudad, encontranos en CBA 24N, en Radio Universidad cada viernes y en Instagram. Turista.enmiciudad Córdoba Capital. Cada día mejor. Gestión Martín Yallora. Desde el Consejo Deliberante, elaboramos proyectos que contribuyen a mejorar las oportunidades y sumar derechos para las personas con discapacidad. Continuamos haciendo de Córdoba una ciudad más inclusiva. Consejo Deliberante de Córdoba. Con diálogo por los consensos para vivir mejor. Pintecordo presenta Tienda Pintecordo. En estas sucursales vas a encontrar todos los productos de Alba. Acércate a conocerlas en Avenida Colón 5565 y Avenida Alem 600. Todo lo que necesitas en un solo lugar. Tienda Pintecordo. Tienda Pintecordo. Florecen los colores. Se enciende la vida. En la ciudad más linda del país. Villa Carlos Paz. Primavera 2022.